La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días A los cuatro tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos, solo me lo estima Cuatro veces vaso, yo la sigo viendo Porque como un loco, la sigo queriendo La sigo queriendo Dime qué dinero, si sabes de penas A los cuatro tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos, solo me lo estima A través de vaso, yo la sigo viendo Porque como un loco, la sigo queriendo La sigo queriendo La sigo queriendo